y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta playstation 1 arlequin con unos colores que sacó volkswagen en el año 96 estos cuatro tonos que sacó un polo y un golf serie 3 vale y la peculiaridad es que lo hacemos del tirón pintamos los tres colores catalizando los el mismo día y barnizamos para que quede un acabado muy muy bueno añadiéndole todo tipo de detalles tanto a los botones hendiduras etcétera etcétera yo nos entretengo más y adelante vídeo volkswagen das auto callaros que empieza hola buenas y culzar y hoy vamos a hacer una playstation 1 la vamos a hacer un poquito extraña para algunos y otros que estéis metidos en el mundo de la automoción o conozcáis os gusten los coches conoceréis un poco esta historia o lo que voy a enseñar vale hace muchos años por el año 98 más o menos volvagen sacó un coche un volvagen polo que era que iba pintado cada pieza de un color y era la versión arlequin yo cuando vi ese anuncio aluciné me flipó mira que el coche lo puede ver mucha gente y es feo vale lo compro es feo es extraño extravagante pero me encantó esa combinación ese atrevimiento de colores que no tienen nada que ver para formar una pieza que hoy en día están buscados tanto ese pero investigando un poco se ve que antiguamente ya no sé si fue fabricado en méxico o en alemania salió un escarabajo de los antiguos que también está pintado así y si yo algún día consigo esa pieza un escarabajo que es mi intención lo voy a pintar así arlequín vale arlequín tiene cuatro colores por lo menos el que pintó volvagen que es el verde o azul turquesa rojo amarillo y azul marino vale es una combinación un poco rara pero lo vamos a plasmar en una consola en una playstation 1 vale y lo que vamos a hacer va a ser catalizando los colores que es para qué vamos a catalizar los colores para poderla pintar de una tirada me explico yo muchas veces pinto un color dejo secar al día siguiente trazo y pintamos el otro color hoy lo vamos a hacer todo del tirón vale iremos añadiendo un poquito un porcentaje de catalizador al color no tiene que ser muy grande muy alto un chorrito digamos si hacemos 30 gramos de pintura con que echemos 3 gramos o 5 gramos de catalizador vamos sobraos para que seque pero sí que habrá que esperar unos tiempos prudenciales para poder pintar y luego poder trazar poner una cinta de carrocero tesa etcétera encima y tapar para poder tirar aplicar el otro color vale y lo que vamos a hacer es le voy a ir tirando el primero el turquesa que lo voy a tirar digamos en la zona central vale y en la tapa que ya lo tengo aquí todo preparado todo separado importante al como vamos a hacer varios colores tenemos que delimitar muy bien lo que vamos a hacer y tenerlo en mente desde el primer momento por ejemplo los botones de reset estar separarlo todo vale pues aplicaremos turquesa catalizado limpiaremos desecharemos ya esa pintura porque esa pintura una vez le añadamos catalizador se va a secar secará lo mismo cuando hay una cantidad de más de un dedo tardará puede llegar a tardar un día o unas cuantas horas pero no secará no la podremos volver a reutilizar esa pintura por eso tenemos que ser muy escuetos muy escasos en lo que vayamos a utilizar hoy vale y luego aplicaremos por ejemplo rojo en la banda derecha no tiene por qué ir el mando a juego digamos que la consola lo mismo en el mando la pongo el rojo en la banda izquierda etcétera amarillo y azul marino iremos haciendo un poquito de todo yo creo que los botones los pondré de azul marino junto a la base y arriba pues irá turquesa rojo y amarillo algo así algo así voy a hacer más o menos vale bueno yo me pongo a preparar las cosas que ya lo tengo todo bien limpio pero lo voy a volver a limpiar vale y vamos ya a preparar los colores aquí tengo el turquesa le añadiremos un poquito de catalizador digamos iremos aplicando y luego iremos pasarán 20 minutos taparemos bien aplicaremos el otro color dejamos secar taparemos bien los dos colores aplicaremos el otro y así vamos a ir más o menos vale y aquí el mando veis últimamente lo pongo así porque muchas veces ponemos la pieza veis y se nos cae para evitar roces ponemos un poquito de alambre en la punta lo dejamos aquí colgado y fácil para pintar vale bueno yo me pongo a preparar los colores y empezamos a aplicar bueno pues vamos ya a preparar la pintura vale yo ya he vertido aquí diríamos turquesa y vamos a tirarle un poquito de catalizador mínimo no hace falta mucha cantidad vale y lo que sí que hace falta es moverlo muy muy bien vale movemos perfectamente y ya lo tendríamos vale entonces ahora vamos a pintar digamos el turquesa al final esta pieza me lo he pensado bien y la tapa redonda le cambiaremos el color vale sí que le pintaremos el interior todo turquesa junto estas dos piezas pero la tapa la cambiaremos estas piezas las he apartado porque digamos van a ir en otros colores vale nosotros vamos a ir haciendo este y mientras este lo aplicamos y se va secando entonces le iremos tirando a estas piezas el rojo el azul marino y el amarillo y dejaremos montado el amarillo porque dejaremos montar el amarillo porque seguramente bueno seguramente no esta pieza va a ir en amarillo y ya luego iremos haciendo los otros colores vale monto le colocamos bien y vamos a pintar vale vamos a darle un poquito de turquesa nos colocamos guantes y vamos probamos siempre disparamos la primera vez fuera y vamos a irle dando no hace falta que nos alarguemos mucho porque como digamos alargar mucho me refiero a pintar mucho de la pieza digamos lo mínimo lo que queremos dejar en color turquesa que va a ser en este caso la zona central de los dos mandos luego ya cambiaremos alguna cosa vale pero para que se vea digamos el mando o correcto ya que va en una pieza y esto yo ya no le daría más y aquí a lo que me refiero es lo que vamos a hacer es digamos la parte de atrás lo demás lo demás irá en amarillo por arriba esta pieza sí que nos queda perfecta y una vez la tenemos digamos por fuera le pintamos por dentro vale yo lo voy a poner a cámara rápida porque me queda pintar esto y eso y conecto el compresor que lo tenemos estropeado todavía que se me cae y y y y y y y y Bueno, una vez ya han pasado, he dejado pasar unos 25 minutos, ¿vale? Voy a dejar ir pasando esto entre procesos para asegurarme completamente, ¿vale? Mira, está completamente seco, ¿veis? Esta pieza ya la he tapado. Lo que hago es, lo primero, digamos, sello la zona, cordono la zona, que quiero, digamos, que quede tapada, siempre presionando bien con cinta de perfilar, cinta de carrocero, y luego le coloco, digamos, este film transparente, ¿vale? Para tapar, podemos tapar con esto, que a esto le llaman chino, ¿vale? Esto se coloca, digamos, aquí, cortaríamos por aquí la zona. Vale, no son caros, me parece que te puede costar un rollo, un euro, se utilizan los pintores de paredes, etc., ¿veis? Y tapamos aquí. Y ya tendríamos la zona tapada perfecta, digamos, para pintar de azul marino, que he pintado algunas piezas de azul marino que tengo por aquí, ¿veis? A esto no le he tirado, digamos, el catalizador, porque no vamos a encintar ahí. Pero a las que vamos a encintar, sí que hay que tirarle catalizador. Estoy pintando también unos teléfonos que voy a hacer de Arlequín, que ya luego también los enseñaré. ¿Veis? Pues esto ya lo tenemos aquí tapado. Importante, cuando vayamos a hacer varias zonas en varios mandos de color, ¿veis? He dejado esta libre, no la asociemos con esta parte, ¿vale? Que taparíamos. No, 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 esto va aquí atrás, esta es la que tenemos que pintar. No nos fijemos en qué es el lado derecho, porque tenemos que hacer la contraria, ¿vale? Esta será la que vaya de azul marino, esta será la que taparemos, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es voy a coger cinta de perfilar o cinta de carrocero y para darle la forma, ¿vale? Yo muchas veces parto. ¿Por qué la partes? Porque así la puedo hacer mucho más maniobrable que si fuera grande. La vamos colocando, 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 la vamos pegando. A veces se nos partirá, pero también se nos puede partir la de perfilar. Y así vamos a ir tapando, ¿vale? La vamos a ir perfilando bien. Y si lo hiciéramos mal, que no nos quedara bien o como nosotros creemos, al día siguiente, en donde tengamos el defecto, mirad, ¿veis? No sé, aún pegándola nos salta la pintura. Donde tengamos el defecto, se vuelve a tapar y se tira un pulverizado del color y listo. Y se vuelve a barnizar encima, ¿vale? Bueno, yo me voy a poner a perfilar esta, siempre asegurándonos bien que hemos sellado bien, hemos acordonado bien la zona, que vayamos a pintar y le aplicamos el color azul marino. Le tiramos un poquito más de catalizador a este color, ¿vale? Sobre todo movemos bien, que aunque creamos que agitándolo movemos, sí, pero no, ¿vale? Nos aseguramos bien, lo montamos en la pistola y nos ponemos a darle el azul marino, luego el rojo y el amarillo o ya veremos el orden que hemos pillado. Y una cosa que me he dado cuenta yo, porque esta zona la íbamos a pintar en azul marino y digo al principio que vamos a hacer los botones en azul marino y no quedaría bien todo azul marino. Así que he apartado este botón, que ya está completamente seco, y lo pintaremos de amarillo. Este botón irá de color amarillo. Ya lo haremos cuando mezclemos y hagamos, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, lo pongo a cámara rápida, haciéndolo varios colores y ya al día siguiente empezamos a cambiarle, a lijarle las zonas, a colocarle los stickers y batalizamos. ¡Gracias! Bueno, pues una vez ya hemos dejado secar también, digamos, el azul marino, ¿vale? Vamos ahora a retirar las cintas, ¿vale? Vamos poco a poco, no pegamos tirones, vamos retirando, retirando poco a poco, suave sobre todo, la que digamos va justa con el otro color. Y vamos retirando poco a poco y vamos abriendo por completo, ¿vale? Y si se nos hubiese fumado o fugado un poquito de color, es lo que digo yo, le damos un repasito y listo. ¿Vale? Vamos mirando, mirad, ¿veis? Aquí se nos ha levantado un poquito, digamos, el color turquesa. Pues ahora con un pincel o un palillo de dientes pondremos un poquito de turquesa. Ahí o aquí donde se nos haya levantado. Lo mismo es que hemos dejado poco tiempo, hemos dejado o hemos puesto una cinta un poquito más potente de lo normal. Pero no pasa nada. Y acordaos, ¿veis? Del botón que va aquí, que también hay que pintarlo, digamos, del mismo color que el interior. Y vamos a hacer lo mismo con los mandos. Ahora ya taparemos y pintaremos el amarillo. Ya le he dado yo, digamos, la primera mano de amarillo al botón, ¿vale? Que me había equivocado y la había hecho en azul marino. Y ahora hay que pintarlo en amarillo. Ahora vamos retirando todo. Sobre todo cuando retiremos, igual que nos ha pasado ahí, que se nos ha levantado un poquito el color en alguna zona, tenemos que estar atentos para ir corrigiendo todo, ¿veis? Y mirad, aquí también ha pasado un poquito. Pues ahora lo haremos, lo taparemos con turquesa. Es más, lo voy a hacer ahora para que veáis más o menos lo que me refiero. ¿Veis? Pillamos un poquito de quesa. ¿Vale? Partimos aquí. Y voy a hacer, digamos, una especie de pincel de retoque. ¿Vale? Abrimos. ¿Vale? Ya lo tenemos. Pues ahora voy a buscar el turquesa, que lo tengo aquí arriba. ¿Vale? Movemos bien. Y del mismo tapón, voy a coger un poquito. ¿Vale? Y a los puntos donde falte, le voy a pintar. ¿Vale? Dejamos aquí. Aquí también hay un poquito que se ha montado. Pues perfilamos todo lo que queramos. ¿Vale? Mando ya lo tendríamos. Sobre todo si vamos, nos lo vamos marcando para acordarnos. ¿Vale? Y no perdernos. Y aquí vamos. Un poquito aquí. En el canto. Toda la zona donde ha sido. Lo pillamos desde el mismo bote. A ver. Aquí era. Aquí en el interior. No sé si se apreciará bien por la cámara. No sé si lo estoy haciendo bien. Pero vamos a ir colocando a todos esos desconches. Digamos que nos ha faltado pintura. Y una vez esto seco. Y barnicemos. No se nos notará nada de nada. Mirad. Aquí hay un poco de azul marino que se ha escapado. Pues le ponemos unas gotas de turquesa. Y así vamos a hacer con toda la consola. Y con todos los colores que vayamos retocando. ¿Vale? Y ahora ya me pongo a tapar. Aquí para tirar el color amarillo. Y así vamos a tapar. Y así vamos a tapar. Bueno. Y una vez ya bien seco todo. Ya hemos destapado. Digamos. Y así es como lo tenemos. ¿Vale? Hemos ido perfilando. Y retocando los pequeños defectos que se nos han podido ocasionar. Hay algunos que no los voy a tocar hoy. Como por ejemplo. Mirad. ¿Veis? Aquí se me ha fugado bastante de amarillo. Pues bueno. Yo lo voy a dejar. Yo lo voy a dejar y voy a barnizar hoy. Y el siguiente día. Como tenemos que rayar las letras. Colocar los números. Los logos. ¿Vale? Taparemos un poquito aquí. Y tiraremos un pulverizado. Digamos de turquesa. Y ya está. En esta zona. ¿Vale? Y el otro defecto así más grave. Bueno grave. Que me ha ocurrido. Es aquí. ¿Veis? No se ha tapado bien del todo. Y entonces el amarillo se ha colado. Pero bueno. Como está todo catalizado. Y una vez se ha secado bien. El único color. Que no he catalizado. Ha sido el rojo. Y el amarillo. ¿Por qué? Porque son los últimos procesos. Esta pieza no le voy a catalizar. Porque solo íbamos a pintar esta pieza. Y el amarillo. Como iba a ser el color final. Tampoco. Pero todos los demás. Sí. ¿Vale? Y pillamos lija muy fina. Y vamos a lijar. ¿Veis? ¿No? El amarillo. Pues nos vamos a poner a lijar. Hasta retirarle el color amarillo. Suavemente. Poco a poco. Vamos a ir. Retirando. Lijando. Que diga. Con mucho tacto. ¿Vale? Porque nos estamos comiendo. El color amarillo. Y el turquesa. ¿Vale? Vamos a ir. Poco a poco. Tardo un poquito más. Porque estoy. Digamos. Humedeciendo la lija. ¿Vale? Y así vamos a ir. Retirando. Lijando. 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 Y a malas. De lo que estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo así. Y creo que me va a quedar bien. Pero si no me quedara bien. Y me llevara. Más de la cuenta. El color. Pues al siguiente día. Misma operación. Tenemos que tirar turquesa. ¿No? El siguiente día. Pues ya. Revisaremos. Correctamente. Veis estos piquitos. Tampoco me gustan. Si por aquí vemos algo igual. Y ya aprovechamos. Y digamos. Que retocamos. Y perfilamos. Y mejoramos. El color. Siempre que vayamos a hacer un retoque. Es porque lo vayamos a dejar mejor. De lo que estaba. Si no lo vamos a dejar. Claro. Creemos que vamos a correr mucho riesgo. Más vale dejarlo así. Y disimularlo de otra manera. ¿Vale? Bueno. Yo me pongo a lijar esto. Y ya pasamos a barnizar. La pieza. Primera mano. Una mano. Dejaremos pasar 10-15 minutos. Y segunda mano. Y lo dejamos por hoy. Y ya siguiente día. Miraremos que letras podemos rayar. Colocaremos los stickers. En los botones. En el mando. También pondremos aquí. Digamos. Sony. Rayaremos algunas letras. Y veréis. Y aquí también colocaremos números 1 y 2. No sé en qué color lo haré. Aquí lo mismo lo coloco en color rojo. Luego en la tapa que la tengo ahí secando ahí atrás. Lo mismo le coloco las letras de color blanco o negro o gris. No sé. Ya algo se nos ocurrirá. ¿Vale? Yo me pongo a lijar esto. El fumado. Muy poco a poco. Lo vamos retirando. Es que entre la sombra ¿qué se hace? Sé que lo estaréis viendo perfectamente. Pero. A ver si lo puedo colocar. Y podéis ver. No. Es complicado. Que lo vayáis viendo. ¿Vale? Pero yo me voy a poner así. Y poco a poco. Le voy a ir retirando. Todo el sobrante. Amarillo. ¿Vale? Bueno. Yo lo dejo aquí. Y nos ponemos a darle el barniz. 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 Bueno, y una vez ya todo bien lijado, bien limpio, lo hemos preparado, le hemos colocado todos los stickers, tanto a la tapa como a la consola, el número 1, 2, al mando igual, y le hemos rellenado, al mando le he rellenado estas hendiduras, para darle un toque, digamos que vaya a juego también, en color rojo, y al cableado igual, pero solo pintaré la parte, digamos, del conector, lo otro lo dejaremos turquesa, tal cual, los botones, estuve barajando estos, porque las tenía en color rojo, digamos, los emblemas, los logos que lleva, y estuve pensando si lo ponía en rojo, le poníamos, digamos, del color original, y creo que voy a dejar el original, lo que vamos a reparar ahora es el otro día, se nos fumó un poquito de amarillo, se nos difuminó, y vamos a tirarle un poquito de turquesa, yo he tirado una cinta de perfilar, finalmente, más o menos, para reparar el defecto, pero vamos a ser muy sutiles, solo con un pequeño pulverizado, ¿vale? y ya pasaremos a barnizar, entonces, he tirado la cinta, digamos, de perfilar, y ahora le vamos a poner tesa, para no manchar, digamos, ahora a ver si vamos a hacer el defecto, digamos, a la inversa, ¿vale? y no nos interesa, y lo vamos a tapar, más o menos, correctamente, lo iba a tener preparado, pero digo, bueno, digo, quiero que también lo veáis, ¿vale? para si alguna vez os pasa, ya no en una consola, en cualquier cosa que hagáis, pintéis, ¿vale? que os puede venir bien, y ahora, como he rayado las letras, ¿vale? de Sony, voy a tapar aquí un poquito, nada, pero finamente, ¿vale? seremos muy sutiles, ¿veis? lo he puesto así, y ahora dispararemos de aquí para allí, muy poco, si no nos sentimos seguros, porque es poca, pues tapamos un poco más, ¿veis? y ya vamos a pintar, voy a poner la pistola, ¿vale? le bajamos el aire, y le voy a añadir turquesa, no es recomendable hacerlo como yo lo hago, ¿por qué? porque siempre los vasos o la cazoleta tiene un pequeño filtro, y ahora mismo es como que va la pintura directa, digamos que si la pintura estuviera sucia, ¿vale? o tuviera residuos, que puede ser que lo tenga, nos tiraría, digamos, suciedad, pero bueno, no, tampoco nos va a crear ocasional algo muy grave, y ahora vamos a tirar, ¿vale? finamente, limitaré un poco más por la pistola, aquí no he tapado bien, ¿veis? menos mal que me he dado cuenta, ahí, se nos ha fumado un poquillo, que bueno, que lo podríamos limpiar con alcohol, también, ahora íbamos a generar el defecto hacia el otro lado, ¿vale? y vamos a disparar, finamente, 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 no sobrecargamos una zona, digamos, para cubrirlo rápido, ¿eh? para eliminar, digamos, el defecto, y vamos tirando, mirad cómo desaparece el color amarillo, poco a poco, ¿eh? tirando, mucho aire, mucho aire, vale, 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 así, lo tenemos disimulado, sí, correcto, quitamos tesa de aquí, retiramos la tesa de arriba, y ahora, a ver por dónde la tengo tirada, la puedo sacar, bien, mira, aquí pillaremos, pellizcaremos de aquí abajo, y vamos a retirarla suave, ¿vale? siempre retiramos la cinta suave, 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 vale, lo hemos conseguido, lo hemos disimulado aquí y en lateral, y aquí se nos ha fumado un poquito, digamos, de color azul, ¿vale? yo voy a limpiar ahora un poquito por aquí, y ya pasamos a barnizar, bueno, y una vez ya solucionado, digamos, el fumado que teníamos de color amarillo, ahora ya vamos a pasar a barnizar, pero primero, al haberle colocado stickers, yo lo que voy a hacer es, a todo donde he colocado pegatina, voy a tirarle una mano de barniz, dejaré pasar cinco minutos, y ya aplicaré la primera mano de barniz, ¿vale? pero tiramos, primero, a todo, lo que lleva pegatina, para que pille un poquito más de cuerpo, vamos por aquí, y aquí exactamente igual, al 1 y al 2, ¿vale? yo lo voy a dejar reposar, digamos, y de aquí a 5, 10 minutos, aplicamos primera mano de barniz, dejamos pasar 10-15 minutos, y aplicamos capa final de barniz, y ya nos ponemos a montarla. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y una vez terminada, este es el aspecto, sé que a más de uno no le gustará y lo mismo hasta le sangran los ojos, por esta combinación tan extraña, pero he de reconocer, a mí me gusta, queda muy bien, y hace poco me ha escrito un chico y me dijo que quería pintarse la consola, una Play 1, de los colores de PlayStation 1, y observando el logo, me he dado cuenta, me lo ha dicho él, que es que son muy similares a estos colores que lleva esta consola, sí que es verdad que es más azulado, digamos, el azul clarito, y el que yo he utilizado como azul marino, es otro tipo de azul, pero son muy similares y no descarto o no descarta él que le haga una, ¿vale? Lo que quería que quedara claro con este tutorial, ¿vale? Porque no deja de ser de que hemos pintado una consola en varios colores, era que podemos hacer todos los pasos, añadirle todos los colores de una tirada, pero siempre catalizando el color y siempre dejando pasar un tiempo prudencial de secado, seguro, seguramente sea menos de 20 minutos que es lo que yo he dejado, o de 15 minutos, o incluso media hora, seguramente sea menos, pero aún así hay que asegurarse, si no fijaros como en algunas zonas se me ha levantado la pintura, ¿vale? ¿Por qué es debido? Puede ser que no haya lijado bien esa zona, no se haya desinfectado bien, o la pintura no haya llegado a secar del todo, que también es posible, ¿vale? Pero bueno, quitando eso, hemos salvado bien los obstáculos del mando, cuando muchas veces creamos o generamos un defecto, lo primero que hacemos, el que lo ha generado o el pintor, es intentar recuperarlo, y eso es un error muchas veces. Muchas veces generamos un defecto y tenemos que dejarlo, y al día siguiente trabajarlo, o trabajarlo cuando se haya secado. Sí que es verdad que lo podríamos haber disimulado, digamos, una vez seco, pero bueno, digo, como había que dar otra mano de barniz, pensé que era mejor dejarlo pasar, y al día siguiente se encintaba bien, y se volvía a pintar y a recuperar, ¿vale? Bueno, espero que se haya entendido, que haya quedado claro, como hemos ido añadiendo de todo tipo de detalles, ¿vale? Y nada, simplemente daros las gracias, y aprovechando ya que me ha sobrado algo de pintura, también me he pintado, como he comentado, un teléfono, ¿vale? Bueno, me he pintado dos, uno de pared y uno de sobremesa, con los mismos colores, estos que hizo Volkswagen. Y nada, simplemente supongo que será uno de los últimos tutoriales del año, felicitaros el año a todos, que tengáis buenas fiestas y buena salida y entrada de año, y simplemente agradecer el apoyo que me dais, cómo se están compartiendo mis vídeos, que después de dos años, hoy es Nochebuena, y mañana es Navidad, como dice la canción, hoy es día 24, estoy aquí grabando, el día 27 cumplo dos años en YouTube, y nada, simplemente quería daros las gracias a todos, y que me vais a hacer seguir un año más. Yo pensaba que me iba a abandonar antes, pero bueno, a medida que, como se va subiendo, subiendo gente, digamos, al canal, y me vais, y veo que os estáis poniendo, me estáis escribiendo mucha gente, que estáis ya haciendo pequeñas cosas, y la verdad que eso es lo que a mí más me sorprende y me alegra, a la vez. Y me alegro de que daros ese pequeño empujón a muchos que necesitaban para poner a haceros cosas que no es tan difícil como nos lo hacen ver. Y ojo con muchos vídeos que vemos, porque me ha pasado a mí, hace poco con un chico de una bici de carbono, que vi un vídeo en Instagram de un chico que la lijaba en 6 horas y le quedaba, vamos, en 10 horas la dejaba genial la bici. Y ya le dije, yo digo, es imposible con la lija que estaba utilizando, que la lijaran 6 horas. Efectivamente, se vino conmigo a lijar y ha empleado unas 10 horas, y con una lija superior. Así que cuidado con todo, ¿vale? Bueno, saludos, gracias y un abrazo muy grande a todos, de veras. Gracias. 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 Volkswagen, das Auto.